Brillo, querido, si te busco ahora es porque realmente necesito ayuda y no sé a quién acudir. Si querés, podés venir conmigo como ayudante. Te voy a pagar. Ahora el ayudante es el patrón. Oye, ¿no esperaste ni un ratín o vos? Pensé que no venía, pues. Y dijiste que no estaba interesada en el viaje. ¿Aló? ¿Quién habla? Vito, Vito, Vito. Son un tipo muy escurridizo, ¿no? Quiero lo que es mío y lo quiero ahora. ¡Vito! ¿Dónde está el desgraciado? Caballero, nos permite. ¿Es usted por acá? La chica. La hija del viejo. La hija de la Matilde. Mi madre, obligada a traficar droga. El caballero y yo aquí queremos casarnos cuanto antes. Sí, quiero casarnos. Anoche, llegó una parejita en un camión viejo y dice que están preguntando por usted. Son ellos. ¿Y ahora qué hacemos, patrón? Chufate de esa huevada, ¿cómo lo jugamos? ¿Cómo vamos a pillarlo? ¡Túqueles, sordo! Buenas tardes, doña Rosita. ¿No ha venido Vito por aquí? Darle unas dos horas al vio pendejo este para que le presione. Y otra cosa, Junior. No la cagues. Es mi socio. Es mi socio. Como quisiera vivir feliz, como quisiera viajar sin fin, quiero tener un amigo igual, como si fuera mi mismo ser. No la c complexity. No. No. No.